Motos Leo, service, reparación y venta de repuestos, servicio rápido y económico para motos de todas las marcas y cilindradas, arenados en general. En la REA 1377, Motos Leo, teléfono 423-361 o celular 1567-6513. Móvil, telefonía y accesorios, en Rivadavia y Arenales. Ahora, abierto las 24 horas, en mobileoferta.com. Comprá desde tu computadora, tablet o celular. Seguinos en las redes sociales, Instagram y Facebook como Mobile Oferta. Me parece que en realidad es mejor que lo que hay. ¡A ver! ¡Mira! Hola Mariana, ¿cómo estás? 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 Hola Mariana. Sí, ya no me¿amos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Eh, viejo! ¡Marilla, vacía, amo! ¡Eh, viejo! Solo, solo, negro, tranquilo. ¡Sí, fui! ¡Sí, fui! ¡Ahí lo tengo! ¡Eh, viejo! ¡Eh, viejo! ¿De la aleja o la aleja? ¿De la aleja o la aleja? ¡Me voy a parar esperando que dice! ¡Jejeje! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Bien! ¡Abel! ¡Fuera! ¡Ana! ¡No, no hay nadie! ¡No, no hay nadie! ¡No, no hay nadie! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven! ¡Vamos, Choco! ¡Toco, Choco, bloque! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Hoy ya está! ¡Eh, Nico! ¡Dale el caso a Nico! ¡Que afuera lo quiero yo! ¡Y건! ¡Golo! H Aww, no! V Housing Nadu ¡Que lo que lo peen ni la cara así UNA! ¡Ya! ¡Y! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, mily! ¡Oh, ¡oh ¡Oh,Я! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Digo que no pasó bien... Ya están en mi ojo, están en mi ojo. ¡Bien! 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 El Choco está muy inspirado. Están practicando ya. ¡Vamos, Nero! ¡Vamos! ¡Sin full, sin full! ¡Sí, el árbitro ha escado! ¡Está bien el árbitro, Luisita! ¿30, recién Chico? ¿30? ¿Ustedes vienen el agua, los otros chicos? ¡Mamá! 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 ¿Tiene bien? ¡El árbitro, por eso! ¡¿Están bien?! ¡No obligan a hacernos votos! ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Espúbla eso! ¿Vamos a ver que hay muy atrás? ¡Vamos! ¡Vamos! Adelante, faltan adelante. ¡Eh! ¡Bien! ¡Eh! 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 ¡Vamos, abuelitos! ¡Eh! 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 ¡Pero no te enojes! 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 ¡Vamos! 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Vámosle, vámosle, vámosle! ¡Vámosle, 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 vámosle! ¡Que se vuelta! ¡Que se vuelta! ¡Vámosle, vámosle! ¡Vámosle! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Notico! ¡Gracias! ¡Gracias a tener que el domingo pasado no pedía la hora, Pajero! ¡Mehonoro, si no que logro! ¡Vamos! ¡Vamos muachchanos! ¡El otro es muy duro! ¡Bien Joquín! ¡Bien Joquín! ¡Gol! 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 Yo sé que cuando le descibe en camino le pegaba el alto. Si, yo también le pegó el alto. No está bueno, pero le pegó el alto. No tiene nada que te pierda. Yo cuando lo agarro en camino, le pegaba el alto. Le pegaba el alto. ¡Avá, para! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Gracias! 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 ¡Que tengan otro jugador físico y después de los jugadores! ¡Muy bien! ¡Jale, Córdoba! ¡Va, Córdoba! ¡Jale, Córdoba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Pérez! ¡Gracias! ¡Gracias! por lo menos imposible ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Chapa de nada! ¡Bravo! Tranquilo ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Niña! Niña! ¡Asiliército! Twitter. Niña. Pero niña! Acá, sacálo, sacálo. Ay,じゃあ, ¡Policías! ¡Gracias! ¡Vamos, Corto! Bien, Boteo, ¿bien? ¡Vamos, corto! ¡Vamos, corto! ¡Vamos, corto! ¡Vamos, Corto! el corredor, que piensa por todo el este chato es reventado el oro el oro ¡Ey! ¡No se puede! ¡No se puede así! ¡Salé ahí, pelado! ¡No! ¡No уже.. ¡Cлять! ¿Qué bienes? Está bien yo creo! ¡No me le pido así! ¡Que no tiene nada esta adelante, che! ¡Ché! ¡Gracias! 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 ¡Pero no ente que tiene las patas para todo el dedo! ¡Me pegó el calón! ¡Pero es que es, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Es un marido tan pangulón y de la defensa! ¡Ehhh! ¡Es un bravo esta! ¡Vamos, que tal! Que se peguen por la gente y que se sientan amantes! ¡Gracias! 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 "- Bueno, esperáte... ¿Qué va a esperar el técnico que va a hacer cambio? ¿Vale, vale, vale, vale Là inútil Un ataque a Sa Por más ¡Galale! 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 ¡Vamos, bonito! ¡Qué bien, bonito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, buenísimo loto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, buenísimo loto! ¡ v 살, ole! ¡Vamos! 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 ¡Porque me beimotapegaria! ¡Y a Nike a Nike!!! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Buenas chocos! ¡Vamos chocos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas chocos! ¡Buenas chocos! ¡Buenas chocos! ¡Buenas chocos! ¡Buenas chocos! ¡Buenas chocos! ¡Buenas chocos!